¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor para escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí, quiero ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que me lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!